Yo lo que quiero es que quieras, lo mismo que todo este Rambo Tuve una cuenta de banco con tu inquietud y mucho cero Hacer el amor al día viene pa' ser gozo del regalo Si todavía me hagas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falciante Yo sin ti no vuelvo a morarme Si todavía me hagas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falciante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Y no me vuelvo a enamorar No sé aquí qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentir diciendo te queda leal Siento un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No me vuelvo a la que no intentarlo porque no se va con esta relación No me vuelvo a la que no intentarlo porque no se va con esta relación No me vuelvo a la que no intentarlo porque no se va con esta relación